El consejero de Estado y ministro de Relaciones Héctora de China, Wang Yi, se reunió este miércoles con visitantes extranjeros que asisten al Foro de Seguridad del Medio Oriente en Beijing. Wang Yi sostuvo que las soluciones chinas a la Seguridad del Medio Oriente pretende contribuir a una Seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, abdonando la idea de una Seguridad exclusiva y absoluta. El consejero de Estado chino solicitó a las partes involucradas perseverar en la búsqueda de soluciones políticas y salvaguardar los principios básicos de justicia y ecuanimidad. Llamó también a aprovechar al máximo el papel clave de la ONU y a colaborar con las potencias de la región y la comunidad internacional. Por parte, los visitantes extranjeros que asisten al Foro erogearon profundamente el papel constructivo de China en los asuntos de Ban y Seguridad del Medio Oriente.